Bienvenido al video tutorial para acceder a nuestra aula virtual, para ello debemos tener activa nuestra cuenta de correo institucional. Luego en nuestro navegador de Google vamos a buscar continental y seleccionar el primer resultado. Luego vamos a identificarnos como es estudiante seleccionando la siguiente opción. Ahora vamos a seleccionar aula virtual y seleccionamos nuestra modalidad presencial, semipresencia o distancia. En este caso vamos a seleccionar semipresencial y distancia. Luego nos vamos a identificar con nuestra cuenta institucional de Google y de esa forma hemos accedido a nuestra aula virtual. Si seleccionamos mis cursos podemos ubicar al lado izquierdo la lista de asignaturas matriculadas y al lado derecho los atajos a nuestras actividades. Universidad Continental, el poder del conocimiento.